Muy buenos días a todos y antes que nada queremos darles las gracias por el tiempo que nos dedican para conocer nuestra solución. El día de hoy Edgar y yo hemos preparado una demo para ustedes para mostrarles las funcionalidades de nuestra vertical de servicios financieros y en esta ocasión en específico de aseguradoras. Y para que el flujo de esta demo sea mucho más gráfico pensemos en algunas personas. Estos son participantes que pueden hacer uso de nuestra tecnología. No son los únicos pero sí en este flujo los más importantes. Conozcamos a Elías, director comercial, a Juan, experto técnico de producto, a Cristian, agente y por último a Clara, quien será un prospecto y posteriormente un cliente de Ohana Seguros, nuestra empresa. Para que el flujo de la demo sea mucho más sencillo, lo hemos pensado en dos partes. La primera son las herramientas y las funcionalidades que habilitamos a los agentes o aquellas personas que tienen contacto directo con los clientes. Y la segunda mitad será todas las herramientas que están disponibles para la creación y generación de nuevas ofertas comerciales. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, comenzaremos con la revisión de los indicadores de Cristian. Las métricas más importantes, los indicadores que quiere tener en mente. Y con toda esta información de citas, de tareas, de performance, vamos a configurar la mejor ruta. Esta es la óptima para visitar a todos sus clientes y prospectos. Él tiene que estar en la calle y hacer muy eficiente su día. Así que la configuración de la ruta es algo muy importante para él y de mucha utilidad. Después vamos a proponer una videollamada con uno de sus clientes y cómo con el uso de las herramientas digitales optimiza su operación. La idea es que Cristian tenga a la mano todo lo que necesita para poder cerrar negocios. En la segunda mitad veremos todas las funcionalidades que podemos habilitar para la creación dinámica de los productos. Sabemos que hoy la competencia es muy compleja y que los productos salen en cada momento. Así que necesitamos tener todas las herramientas disponibles para poder tener esa flexibilidad de poder crear y modificar ofertas comerciales. Así que estas son las herramientas que habilitamos para Juan, el experto técnico de producto. Y veremos cómo define, modela productos, también decide cuáles son los canales donde quiere hacerlos disponibles y cómo tiene todas las métricas y los indicadores para ir viendo en la línea del tiempo cuál es el posicionamiento de los productos. Y con esto poder tener los insights para hacer las modificaciones correspondientes. Ya decíamos que siempre de manera dinámica lo que queremos es poder hacer frente a la competencia. Así que con esto en mente comencemos con la demostración. Y pensemos en Elías, nuestro primer participante. Recordemos que él es un director comercial. Así que es esencial para él saber que habilita a los agentes con las herramientas que hacen productivo su día. Sin embargo, lo primero que Elías quiere revisar son métricas, indicadores, tableros. Y esto es lo que nosotros le permitimos, que pueda revisar todo aquello que tiene que ver con la productividad de sus equipos de trabajo. Lo que es relevante para Elías es poder tener un tablero completamente dinámico donde pueda ser filtrados por agencias, agentes, productos, zonas o regiones del país. Lo que él quiere es poder realizar cruces de información y tener todos los datos en un mismo lugar, en este tablero por ejemplo. Pero además de las métricas y los indicadores que puede consultar, lo que le gusta mucho a Elías es que puede colaborar con su equipo de trabajo. Es decir, puede compartir este tablero, puede configurar algunas alertas que la plataforma le envía de manera automática cuando se cumple o cuando no se llega a una meta previamente establecida. Y también puede hacer comentarios sobre el mismo. Así que además de tener toda la información, lo que a él le gusta es que puede colaborar y compartirlo con su equipo de trabajo. Entonces, no más generación de múltiples reportes, no más consolidación y no más días de espera para poder tener la información actualizada en tiempo real. ¿Y de dónde salen todos esos datos? Bueno, de la información que generan los agentes. Ahora pensemos en Christian, que es el agente de Ojana Seguros. Él es quien tiene que dar la cara a los clientes, quien sale y busca los negocios. Así que él también tiene un acceso muy sencillo a la información que está dada de alta en la plataforma. Él no tiene tiempo para entrar a su escritorio, así que todo lo quiere hacer desde su dispositivo móvil. Y eso es lo que le permitimos. Lo primero que puede ver son métricas e indicadores, pero de sus cumplimientos personales. Elías lo hacía a un nivel general. Recordemos que él es un director, pero Christian, el agente, solamente tiene acceso a la información propia. Así que él quiere tener en mente cuál es el cumplimiento actual versus la cuota establecida y también cuál es el objetivo que debe alcanzar para poder llegar a su meta, que es ser parte del Congreso de este año. Lleva el 31.8% de avance, así que todavía tiene un buen camino por recorrer y tiene una cantidad importante todavía por generar. Pero a él le gusta tener todos estos indicadores en la mente. ¿Y qué más podríamos hacer ser visible en una pantalla de inicio, en el primer acceso que tiene Christian a la plataforma? Bueno, datos relevantes también. Información que debe tener en mente para poder ser muy productivo. Por ejemplo, los eventos del día. ¿A quién va a visitar hoy? ¿Quiénes son prospectos? ¿Quiénes ya son clientes? Pero saber hacia dónde se va a dirigir y también las tareas que sí o sí debe cumplir en algún momento del día. Algunas de estas se generan de forma manual, pero muchas otras, la plataforma, las agendan de manera automática. Así que esto también es muy efectivo para Christian y todos los agentes, porque Salesforce les ayuda a optimizar su tiempo. Otros datos relevantes, bueno, los prospectos asignados que pueden venir de diferentes fuentes, redes sociales, de algunas campañas que realiza Ojana Seguros, de aquellas personas que visitaron la página web y que dejaron algunos datos. Y también, por supuesto, los que se dan de alta de manera manual, que son referidos o conocidos de los agentes. Datos relevantes, bueno, las oportunidades. Queremos que los agentes puedan ver aquellos negocios a los cuales están dando seguimiento de forma muy rápida y que tengan todos los datos. Bueno, todo esto recién en la pantalla de inicio. Con toda esta información y antes de que los agentes salgan a la calle, lo que resulta muy útil para ellos es generar una ruta o crear esta ruta que sea óptima. Ellos necesitan saber a quién visitan, pero cómo es más rápido, por dónde se van, a quién visitan primero. Y esto es lo que hace la plataforma. Lo que es muy importante es que no solamente se muestre el mapa de cobertura y las personas a quien se debe visitar, sino que como esta información está dada de alta en la plataforma, la conversación es completamente contextualizada. Es decir, nos indica cuáles son aquellos que están mejor calificados. Gracias a las herramientas de inteligencia artificial, podemos saber los que tienen un rate mayor. Esto quiere decir aquellos prospectos o clientes que tienen mayor probabilidad de que cierren un negocio con nosotros. Y esto es lo que toma en cuenta Christian para poder agendar. Hoy selecciona a Clara y decide que es la primera quien va a visitar. Así que con nuevamente ayuda de las funcionalidades que tiene la plataforma, decide cuál es la ubicación y pregunta las indicaciones en el mapa. Esta es una manera muy eficiente de asegurarse que va a visitar a todos los prospectos que necesita ver el día de hoy de una manera muy efectiva. Se encuentra en camino para visitar a su cliente y recibe una llamada donde le dice que Clara no recordaba que hoy no iba a la oficina. Así que lo primero que a ella se le ocurre es cancelar la cita. Bueno, Christian sabe que tiene de manera móvil todas las herramientas que necesita para poder ser productivo y lo que le propone es que hagan una llamada. Y ahí no necesitan reagendar, sino que él puede explicar todas las condiciones y toda la información que se requiere para que Clara esté completamente convencida de que pueden seguir adelante con este negocio. Y eso es lo que hacen. Bueno, una vez que explica todas las funcionalidades, Clara está completamente decidida en que su mejor opción es Ojana Seguros. Y con los datos que ya existen en la plataforma, para Christian es muy fácil incluso generar la solicitud. Así que lo único que tiene que hacer es crear este documento y la plataforma lo genera de manera automática. A continuación, lo que podemos hacer es enviarlo incluso por correo electrónico a nuestro cliente. Y con esto, Clara podría firmar incluso de manera digital. Una vez que recibimos este documento firmado, disparar algún nuevo proceso donde se lleve a cabo la emisión. Esto es lo más eficiente y las mejores herramientas que podemos habilitar para nuestros asesores. Clara está tan convencida del servicio que ha recibido por parte de Daniel y de Ojana Seguros que decide hacer una recomendación y envía una fotografía de la tarjeta de presentación de uno de sus conocidos. Esto es muy bueno para Daniel. No, perdón. Esto para Daniel también es muy sencillo porque ni siquiera tiene que teclear la información. Pues la plataforma reconoce de manera automática cuáles son los datos y aquí mismo él puede crear un contacto, un prospecto y dar de alta la información en la plataforma. Y con esto, comenzar nuevamente a nutrir el negocio. Estas son las herramientas de productividad que podemos habilitar para los agentes. Ahora, vayamos con Edgar para que nos explique qué es lo que podemos hacer para que se configuren de una manera muy dinámica los productos comerciales. Vamos contigo ahora, Edgar. Súper. Muchas gracias, Lau. Bueno, me presento. Mi nombre es Edgar Galindo. Tal como les mencionaba Lau, yo hago parte del equipo de Salesforce para la Vertical de Seguros. Y hoy, como Juan, un experto técnico de producto, les voy a mostrar cómo Salesforce, les puede ayudar desde un punto de vista de pronto orientado al back office, cómo podemos acelerar y agilizar los procesos a la hora de presentar y exponer soluciones innovadoras y diferentes a nuestros diferentes clientes. Entonces, en este caso, lo que va a hacer Juan es, él tiene una misión muy importante y es la misión de presentar una solución o diferentes soluciones dentro de su línea de negocio que precisamente satisfagan las necesidades de su cliente. Para eso, él tiene que verificar la rentabilidad de los productos que está mandando al mercado y básicamente ejecutar el proceso de punta a punta desde que se concibe el producto hasta que se lanza al mercado y se mide. Para eso, Juan necesita, por un lado, entrar y definir las características de cada uno de los diferentes productos, administrar y gestionar las experiencias que va a presentar en cada uno de los diferentes canales con los que trabaja y finalmente hacer ajustes para que después de poner esa experiencia en productivo o de poner esa experiencia en vivo para sus diferentes clientes, contarle con la capacidad de entender cómo va la venta y entender cómo se está moviendo esa línea de producto para la que él trabaja. Entonces, en este caso, me voy a poner el sombrero de Juan y vamos a ver desde un punto de tecnología cómo trabajaría él con la plataforma. Entonces, en este caso que estamos viendo, estamos viendo la plataforma en donde estamos entrando a analizar el detalle del producto. Como sabemos que este es un producto de seguros, básicamente trabajamos con un producto que tiene coberturas, riesgos asegurados, reglas de negocio y diferentes características adicionales que a mí me sirven para modelar el producto. Entonces, en este caso, yo podría, por ejemplo, entrar a ver el detalle de los riesgos que estoy asegurando o de las diferentes reglas que van a aplicar dependiendo de las características que yo quiera en los flujos que estoy, digamos, que generando de venta. Un tema súper importante es que en la concepción del producto yo cuento con la capacidad de automáticamente generar las APIs para que de manera muy rápida pueda presentar este producto y venderlo o exponerlo a cualquier canal que yo requiera. En este caso, Juan, lo que va a hacer es entrar a mirar las coberturas y dentro de su biblioteca de coberturas va a agregar una nueva cobertura a este producto de auto. Para este proceso va a buscar una cobertura que se llama auto rentado, la va a seleccionar y automáticamente agregar la cobertura y definirla como una cobertura opcional. Esto que significa que el cliente va a poder seleccionar si la utiliza o no y al mismo tiempo se pueden agregar reglas de negocio, por ejemplo, a nivel de cobertura. Con esta información, ya Juan cuenta con la capacidad de tener un motor de producto muy flexible que le va a permitir poder hacer pruebas en el mercado muy rápido y realmente ajustar y afinar los productos acorde a las necesidades del cliente. Por otra parte, Juan está encargado de manejar o configurar las experiencias. En este caso, estamos viendo la plataforma o el componente de flujos guiados que nos permite a nosotros precisamente en un concepto 100% declarativo administrar o gestionar las experiencias. Por un lado, por ejemplo, en la plataforma del administrador podemos previsualizar cómo, por ejemplo, se vería la experiencia en una tablet, cómo se vería en un celular o cómo se vería, por ejemplo, en un computador. Y de la misma forma, poder entender cómo sería toda la información que nosotros vamos capturando a través del tiempo y de esta forma, poder mover esta información a través de los diferentes sistemas con los que trabajamos. Muy importante es entender que la solución de Salesforce para industria te va a permitir no solamente presentar o exponer información de Salesforce dentro de las experiencias guiadas, sino también a través de componentes de integración declarativos, traer información de sistemas externos o llevar información a sistemas externos de manera muy sencilla. Y de la misma forma, poder modificar o ajustar esas diferentes experiencias que estamos entregando a través de herramientas drag and drop, como por ejemplo esta, en donde si yo quisiera, por ejemplo, puedo agregar un campo de teléfono, automáticamente modificarlo y poner, por ejemplo, celular, y con herramientas que me permiten previsualizar la experiencia, inmediatamente darme cuenta de lo que estoy generando o la experiencia que yo voy a entregar. Con estos componentes, Juan puede entregar a los diferentes agentes o inclusive a los mismos clientes en un modelo directo al consumidor, las experiencias precisas para poder ofrecer los productos de la manera correcta y obviamente con la lógica técnica correcta. Ahora bien, un tema súper importante es entender cómo se ve esa vista integral del cliente cuando ellos adquieren nuestras pólizas o nuestros diferentes productos. No porque Juan vaya a entrar a ver el detalle de los diferentes productos, pero lo que sí es importante es ver cómo, al final, toda la información que yo estoy capturando se va a ver consolidada en una lógica que yo voy a poder utilizar y que voy a poder, digamos, que administrar de manera muy sencilla. ¿A qué me refiero? Básicamente acá estoy entrando a ver la vista integral de Clara Álvarez, en donde Clara tiene diferentes pólizas. Entonces, acá tenemos pólizas, por ejemplo, de vida, pólizas de auto, pólizas de propiedad, en donde cada una de estas diferentes pólizas puede o puede no residir dentro de Salesforce. ¿Qué pasa? A través de esos componentes de integración declarativos podríamos presentar esa información que está resguardada en un sistema externo y que simplemente la utilizo yo para poder visualizar acá y para poder ejecutar acciones sobre la misma. Al mismo tiempo y aprovechando los motores analíticos y inteligencia artificial dentro de Salesforce, puedo ofrecer ofertas acorde al conocimiento que tengo de Clara. Entonces, por ejemplo, puedo darle ofertas a nivel de cliente o de cuenta, en donde puedo entregarle una oferta, por ejemplo, para ir a un seminario o una oferta adicional para seguro de auto. O, por ejemplo, ofertas asociadas a la póliza que ya tiene directamente con nosotros. En este caso, lo que puede ser una inspección. Con esta información voy a entrar a detallar la información que tengo de la póliza. Entonces, en este caso, Salesforce está funcionando como el core de pólizas en donde puedo visualizar todo el detalle que tengo en este caso de esta póliza de vehículo, todas las diferentes coberturas que tengo para los diferentes vehículos que tengo asegurados. Y al final, puedo ejecutar acciones sobre la misma. Entonces, podría generar endosos, podría generar siniestros, etcétera, pagos, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Porque al final, para Juan, no solamente tener toda la información consolidada dentro de Salesforce va a ser un proceso clave, sino también al tener un modelo de datos extendido para el modelo de seguros, voy a poder tener información consolidada y tal cual como nos mostraba Laura, tener cuadros analíticos que, por ejemplo, en este caso, y para la vertical o la línea de negocio que trabaja Juan, tener la posibilidad de entrar a filtrar información por la línea de producto que a mí me interesa y dentro de esta línea de producto poder entender cuánto estoy vendiendo a través de cada una de mis agencias, cuánto es la prima bruta por cada una de las diferentes agencias, cuántos son nuevos negocios y cuáles son todos los diferentes procesos que hay en torno a la línea de negocio en la que yo trabajo, en donde si yo lo quiero, puedo tener toda esta información consolidada dentro de la plataforma de Salesforce en un modelo específico para la industria de seguros. No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes. Muchísimas gracias por su tiempo y estamos en contacto.